La Secretaría de Turismo del Estado de Oaxaca y el Ayuntamiento de San Andrés, Guayapan, anunciaron que este 26 y 27 de julio se realizará en la Plaza de la Danza la Feria del Tejate y el Tamal. Ya somos viejos conocidos en la Feria del Tejate. Estuvimos con ellos en el evento que tuvieron en Guayapan, que lo hacen cada año. Y hoy, platicando con ellos, buscamos un espacio dentro de las fiestas de la Galeguesa. Desgraciadamente no lo programamos con tiempo. Y no pudieron entrar en el periodo de los 15 días. De acuerdo al subsecretario de Turismo del Estado, Abdón Vázquez Villalobos, señaló que desafortunadamente no se previó con anticipación la participación de San Andrés, Guayapan, en las actividades que enmarcan los festejos de la Galeguesa. Pero que aún hay mucho turismo y visitantes que gustan de probar las bebidas y comidas ancestrales de los pueblos oaxaqueños. Van a estar presentes en la Plaza de la Danza porque tenemos todavía una semana de julio que consideramos nosotros que vamos a tener mucho turismo. Entonces, la presencia de Guayapan y así como otros grupos que se van a dar a través de esta semana, van a enriquecer nuestra oferta turística. Y la gente que venga va a poder ver, como lo presentan ellos, la Galeguesa, poesía, danza y lo principal, la Feria del Tejate que nos traen desde Guayapan y la Feria del Tamal. Entonces, es un evento muy bonito. Y como que anotaba con la interioridad, los últimos años, Guayapan ha figurado a la cabeza de este movimiento, ¿no? Para ellos es una bebida sagrada, es una bebida de los dioses, como ellos dicen. Y ahorita lo puedo estar viendo que los compañeros están entrando a los tamalitos, a las galletas. Han diversificado mucho. Ahora, no solamente ofrecen tejate, se ofrecen galletas, todo producto de la florecita de lo que es el tejate, ¿no? Debido a esto, el 26 y 27 de julio se instalará la Feria del Tejate y el Tamal, que busca dar a conocer a los visitantes el proceso de elaboración del tejate y el brinco que ha dado la gastronomía oaxaqueña, siempre innovando y que ahora presenta el Tamal de Tejate. Con imágenes de Alfonso Morales, informo para MVM Televisión, Alexi Espinosa.